Vamos a explicar lo que es el catálogo de software libre, que es un directorio público de software que interactúa con el repositorio estatal. Para ello tenemos una serie de manuales, unos enlaces que son descargables. También tenemos el enlace para el repositorio de software libre. Tenemos las políticas de implementación y gestión del repositorio estatal. Tenemos el procedimiento y la publicación de sistemas informáticos. También cuenta con el registro y el acceso a la página. En el caso vamos a registrarnos. Vamos a ver el formulario de registro, que consta de un nombre completo, carnet de identidad, el username. El correo electrónico, la verificación de correo electrónico, contraseña, verificación de contraseña, código CACHA. Los términos y condiciones que tienen que ser aceptados por el usuario que va a acceder a su cuenta. En este caso no vamos a crear una cuenta porque ya tenemos. Cuando se hace el registro de un usuario, el sistema envía un correo electrónico donde envía un token de validación del usuario y con eso ya completaría el registro de un usuario. Los accesos tenemos como con Ciudadanía Digital. Usando nuestros credenciales accedemos en Ciudadanía Digital. También contamos con el acceso al repuesto estatal. Ingresamos nuestros credenciales, el username y el password. Tenemos nuestro perfil de usuario, donde están nuestros detalles de usuario. Tenemos las cuentas, cuentas enlazadas. Tenemos la solicitud de administración de grupo. Tenemos un navegador de proyectos. Tenemos un listado de proyectos con sus detalles de proyectos, categorías y usuarios. Tenemos un listado de usuarios. Tenemos un listado de grupos, los grupos que son pertenecientes a una entidad pública, que son administrados por una persona. Tienen un número de usuarios, tienen un número de proyectos. Tenemos la vista de Erics, proyectos personales. Tenemos un buscador. Digo, tenemos un acceso al GitLab. Tenemos el acceso a lo que es el buscador. Buscador por proyectos, usuarios y grupos. Tenemos el perfil de usuario. En mi perfil de usuario tenemos el ajustes. En el proyecto, vamos a crear un nuevo proyecto. En el nuevo proyecto, vamos a colocar el nombre del proyecto. Lo seleccionamos en imagen. Colocamos una descripción breve del proyecto. ¿En qué categoría va a estar el proyecto? Un número de usuarios. Y una versión. Entonces, tenemos la licencia de LPG. Que va a ser adicionado al proyecto inicial. Que estamos creando. Las opciones avanzadas de sistemas operativos. Lenguajes de programación. Base de datos. Y unos detalles. Aceptamos y creamos. En el momento de creación. Donde inicia el proyecto. Se crea un nuevo commit. Donde va a estar. La licencia de LPG. Vamos a ver nuestros proyectos. Que hemos creado. En este caso, es el señor que he creado. Con un commit. Donde nos muestra una serie de detalles del proyecto. También tenemos. Podemos ver. Los otros proyectos que tenemos. Tenemos proyectos que están. Decidamente creados. Tenemos el enlace. Donde lo podemos ver el proyecto. Donde mostramos. Los proyectos. Que tenemos en nuestro perfil. Ganamos nuestro proyecto. Ya en el supositor estatal. Podemos editar nuestro proyecto. Colocarle o modificar. Nuestra serie de datos. Que tenemos. Tanto como puede ser la descripción. O puede ser. La versión. Digamos. Ingresar. A aumentar categorías. Usuarios. Completar las especificaciones técnicas. Y eliminar el proyecto. ¿No? 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 ¿No?